Las recuerdo con mucha nostalgia y mucho cariño, porque nos juntábamos hasta cuatro generaciones, lo hacíamos todos juntos, uno tocaba la guitarra, otro la pandereta, había mucha familiaridad. Bueno, pues mis navidades eran muy felices porque vivía en un pueblo que se llama Aldeguela, de Aliaga, Teruel. Lo cual era todo nieve, era jugar con la nieve, era estar en casa y compartir juegos con amigos y con los hermanos, distinto a lo que tenemos ahora. Mira, voy a llorar. Con mis padres, con mis tíos, mis hermanos. Pues yo la recuerdo con mucho cariño, porque nos reuníamos toda la familia, jugábamos a un montón de juegos. Era un momento de encuentro, de encuentro con familiares que venían de fuera, de amistad, de cariño, de regalos también, como te hacen tanta ilusión los regalos, pues eran momentos muy entrañables. Mucho mejor que ahora. Lo pasábamos muy bien, íbamos todos chicos pequeños tocando las zambombas y los tambores por la calle. Y ahora nada. Hombre, pues con mucha alegría con la familia. No había las cosas que hay ahora, pero las de entonces las valorábamos mucho. Y bueno, la pasábamos muy bien.